Sí, lamentablemente es algo que se está viendo seguido en la forma de relacionarse con el adolescente. Siempre lo que nosotros planteamos es ver el caso por caso, ver qué está pasando en esa familia, qué está pasando en ese adolescente, que recuye a la violencia como modo de comunicación, como modo de conectarse con el otro. Lo que se ve directamente es que hay falta de recursos simbólicos, hay falta de poder recurrir a la palabra, a la comunicación y directamente se pone el cuerpo. Y en poner el cuerpo no es únicamente el ser golpeado, sino también golpear, porque en este poner el cuerpo, digamos, estamos exponiéndonos a que algo nos pase o que algo nos puedan atacar también. Entonces, de toda esta cuestión me parece importante ver, digamos, el entorno del adolescente, ver si ese adolescente está haciendo contenido, si está pasando por algún conflicto, por alguna situación que le excede, por alguna situación que le estresa. Y también ver el ambiente desde la escuela, digamos, ¿sí? Yo creo que si ha habido una manifestación de violencia de ese tenor, seguro no ha habido otras antes. Habría que ver qué tipo de vinculación tiene ese adolescente con el entorno. Y con esa persona a la que lesiona también, o a la que intenta lesionar también, porque si decimos que los adolescentes en general están viendo una dificultad para usar los recursos simbólicos, para usar la palabra para comunicarse, por ahí puede usar otro tipo de intento de acercamiento o una forma de llamar la atención usando la violencia. Entonces, desde este punto de vista, ver siempre el caso por caso. Y también, si lo queremos plantear de lo que se ve desde lo social, hay una dificultad en el adolescente de recurrir a la palabra. Aparte también hay una necesidad de la inmediatez. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora, que también está fomentada por las redes sociales. Entonces, desde ese punto de vista, también genera mucha frustración. Que si bien la adolescencia tiene periodos de frustración, tiene duelos que atravesar, porque el cuerpo está cambiando, está buscando su identidad, está buscando pertenecer a un grupo social y demás. También el entorno, las redes sociales, bueno, el mercado en general, el objetivo principal es el adolescente como objeto de consumo. Y esto genera, digamos, una dificultad en tolerar la espera en que si esto no se da ya, empieza la frustración y no toleren la frustración. Y hay mucho agullimiento, y en el agullimiento hay dificultad para apelar a la creatividad. Porque el agullimiento lo tenemos todos. Lo que se supone es que tendremos que ser creativos y cómo salir de ese agullimiento. Gracias. 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 Gracias.